El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha propuesto que la aprobación definitiva del presupuesto de la comunidad para 2016 se produzca en la primera semana de diciembre, es decir, antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre. Durán ha anunciado este adelanto en el calendario tras recibir de manos de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2016, en un acto que contó con la presencia de todos los miembros de la Mesa del Parlamento andaluz, excepto Izquierda Unida, cuyos representantes, José Antonio Castro, reconoció que no le dio tiempo a llegar a dicho acto. Precisamente Durán ha precisado que dicha anticipación deberá ser aprobada por la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces. Durán espera que todos los grupos estén a la altura de esa prontitud y que se desarrolle un buen trabajo parlamentario.